Y saben ustedes lo que es un galopeo. En este programa ya lo hemos visto bastantes veces, la verdad. Yo me enteré lo que era hace un par de años y ahora ya lo sé con total seguridad. Es un baile multitudinario que hacen en este caso en Villamayor de Santiago, pero lo hacen pasado por agua. Nadie sale seco, ni siquiera nuestros compañeros, ya verán. Estamos en fiestas en Villamayor de Santiago y empieza el galopeo. Villamayor de Santiago está en fiestas y hoy nos mojamos, señor, al Santísimo Cristo de la Vena. Nos vamos a calar. Creo que sí. No arruinen mucho por si acaso. ¿Qué significa galopeo? A ver, ¿qué es lo que significa? Galopeo, galopear, saltar, brincar, divertirse la gente. Baile, música y un poco recuperar las tradiciones, ¿no? Música de charanga, de pasacalles y pues que la gente se divierta con nosotros. ¿Venís preparadísimos al galopeo? Hombre, por supuesto, ¿verdad? A que venís. A darlo todo. ¿Qué es lo que os gusta de este día aquí en Villamayor? El disfrutar del galopeo, que nos podemos poner perdidos de agua y no hay discusiones, ni riñas, ni nada, ni nada. Nos vamos a mojar hoy, nos han dicho. Sí, 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 además que venimos con el traje de baño de los años 20. Vamos preparadas para todo lo que se te es de hoy. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burburas debes quedarte bajo el mar. He pensado que para disfrutar mejor del galopeo y con una vista más privilegiada, me voy para arriba. Sí, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, las bailarinas son las antiguas, ven a bailar. ¡Ay, lo que voy a disfrutar en este reportaje! Si vuestra base empieza a tocar y las almejas con castañuelas, bajo el mar. José Luis, vamos a repostar agua, ¿no? Sí, vamos a repostar aquí en el Coto. Y ahora, ¿seguir con la fiesta, claro? Seguimos con la fiesta, claro. El problema es que, bueno, el depósito no es muy grande y por eso hay que parar un poco. Por eso hay que echar dos viajes más. La fiesta no termina. Aquí no falta el baile. La charanga y la banda de música, como veis, son los que más nos animan. Lo que está claro es que en este galopeo nadie se libra del agua. A todos nos gusta el agua, pero a este más. Este parece que se lo vive, es que lo vive. Y es que conforme vamos con el agua, conforme estamos agua, va a comérsela. ¡Villamayor, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos terminado el galopeo? Y la mojada, muy mojada y pasándolo muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Exactamente. Esto sí que se viene a eso, a disfrutar. Esto es un acto que es uno más de lo que hay en la fiesta, pero que a la gente le espera porque le encanta. Se lo pasa pipa. Disfrutando así seguirán los villamayorenses hasta el sábado, de fiesta para honrar a su patrón, el Santísimo Cristo de la Viga.